De todas las advocaciones marianas, Francisco tiene especial cariño a algunas que han marcado hitos en su pontificado. Sus visitas para rezar frente a las imágenes son una muestra de confianza en quien llama a madre. Así respondió cuando tras su visita a la Virgen de Guadalupe en México, unos periodistas le preguntaron por las intenciones de su oración. El pontífice ha hablado en muchas ocasiones de la devoción que tiene a la Virgen de Satanudo. Una advocación alemana que descubrió en los años 80 durante su estancia de investigación teológica en Estrasburgo. Tras su viaje a Alemania, regresó a Argentina con una imagen de la Virgen para mostrar en su parroquia. Es la representación de la Virgen de la Inmaculada Concepción desatando los nudos que el demonio ata. En su viaje a Japón, el Papa obtuvo especial cariño a la Virgen de Nagasaki, una estatua de María que sufrió las quemaduras provocadas por la bomba atómica y aún se conserva. Así rezó el Papa frente a su imagen en 2019. Nagasaki lleva en su alma una herida difícil de curar, signo del sufrimiento inexplicable de tantos inocentes víctimas atropelladas por las guerras de ayer, pero que siguen sufriendo hoy en esta tercera guerra mundial a pedazos. Alcemos nuestras voces aquí, en una plegaria común, por todos aquellos que hoy están sufriendo en su carne este pecado que clama al cielo. Pero la primera imagen mariana que visitó tras el elegido Papa fue la Virgen de las Nieves, en Santa María la Mayor. Su fiesta es el 5 de agosto y en el año 358 la Virgen pidió al Papa Liberio la construcción de una basílica para venerar su imagen. En pleno verano sucedió una milagrosa nevada sobre el sitio donde debía ser construida. Aunque la Virgen ante la que más reza la tiene muy cerca de casa. En los Jardines Vaticanos se encuentra una réplica de la Virgen de Lourdes. El Papa Juan Pablo II solía rezar frente a ella su rosario todos los días. Como él, Francisco reza bajo sus pies.